Bienvenidos a San José Virtual, un ecosistema de conocimiento donde encontrarás un entorno web integrado para ti. En él podrás identificar el nombre del módulo que estás desarrollando, una clara explicación de lo que vas a desarrollar durante las semanas estipuladas para cada módulo. Identificarás fácilmente las actividades de sensibilización, tu prueba de saberes previos, la forma de evaluar, la competencia, la estructura de las unidades, el cronograma de actividades, un glosario y bibliografía general del módulo. Si quieres desarrollar las actividades del módulo, empieza con la unidad 1, donde encontrarás las tres actividades de la unidad y en cada una de ellas está la descripción con su respectiva intensidad horaria. Cuando ingreses a las actividades, debes seguir el paso a paso, iniciando con la situación problémica hasta llegar a realizar las tres microactividades del saber, hacer y ser, apoyándose en todos los recursos dados. No obstante, solo estarán las descripciones de lo que debes hacer. Te puedes apoyar en el área de las herramientas complementarias como apuntes para evidenciar tus experiencias, videos para reforzar tus conocimientos, una ciberbibliografía donde puedes consultar los temas expuestos, los documentos que apoyan tus conocimientos, un glosario con los diferentes conceptos tratados en la unidad, recursos, contenidos para descargar y un sistema de ayuda basado en reportes de tickets para resolver tus inquietudes técnicas. Entonces, ¿qué esperas para explorar nuestro sistema web? Enriquece tus conocimientos y conéctate a la educación. ¡Gracias!